Espera, ya Bien Tommy, genial Respirando Respira, empuja Un poco más veloz hacelo Hacelo más veloz A una relación moderada, ahí bajas Respirando Genial Tommy Genial Genial Tenelo Eso, ahí, bajas Tocas, sale, no aceleres Que sea con control Muy rápido y muy leve Ahí bajas Respirando Tocas, no subís No aceleres No aceleres Miras hacia adelante Bajas hasta donde te digo Bien Tommy, bajas hasta donde te digo Quédate ahí aguantando Aguantá respirando Aguantá respirando Mirá el carro, mirá el carro Aguantá respirando Unos segundos más Bien Tommy, perfecto Perfecto, aguantá Aguantá Respirá Un poco más Soportá el dolor La quemazón en el cuadriceps Cerca de la rodilla Aguantá 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 Bajá despacio 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 Chope Quédate ahí sentado Sí Aguantá Amig Aguantá Garu Gracias.